Hola, bienvenido a mi canal. Te estarás preguntando cómo llegaste a mi canal. Bueno, ni yo lo sé, tal vez por algún algoritmo de YouTube o las pendejadas que subo, pero como sabrás, pues mi canal se llama como yo, Look2, sí, ese soy yo. Te estarás preguntando, ¿qué carajo subo en este canal? Pues yo también me pregunto lo mismo. La verdad, solo subía videos al azar por diversión, cuando era más meco, pero como todo, tengo que mantener una constancia en esta plataforma, así no luego me lo voy a eliminar. Para mantener esta base es obvio, estoy dispuesto a ver si para subir contenido, bueno, no tan rancio, pero lo suficientemente rancio para que se pueda volver, desde gameplays, shitposts, directos de videojuegos, o sea, los juegos que ustedes pidan, esas cosas por el estilo. Y de vez en cuando, dando alguna opinión o criticadas, o sea, sobre algún tema en particular, que se les ocurra o cuando se les ocurra. Bueno, igualmente, espero que disfruten de estar en mi canal y no olviden suscribirse y darle en la campanita para más shitposts o huevalas así y media. ¡Gambia! ¿Qué más te hicieron este video de nuevo? ¡Ay, qué maldito sea! ¿Qué estoy haciendo con mi vida, güey?